Tras meses sin brindar resultados sobre nuevas variantes en el país, Nicaragua al fin reconoce la detección de las variantes alfa, gamma, beta y delta, todas de alta preocupación por la Organización Mundial de la Salud. Así lo confirmó hoy la Organización Panamericana de la Salud. Hemos recibido la información solicitada al Ministerio de Salud de Nicaragua y que destaca la identificación en Nicaragua de las cuatro variantes de preocupación. Entonces, Nicaragua está respondiendo a nuestras preguntas. Yo quisiera poner esto en un contexto de América Central. Es una situación totalmente coherente con la circulación de esas variantes en los demás países de América Central. Además, el organismo alertó a países sobre el uso responsable de la ivermectina y acitromicina para pacientes con COVID-19, mismas que fueron administradas desde el Ministerio de Salud de Nicaragua. El organismo señala que el uso indebido de estos fármacos podrían tener consecuencias graves en la salud de los pacientes que desarrollaron coronavirus. La cobertura vacuna sigue siendo inferior al 10% en Nicaragua y Haití. A medida que continuamos presionando para vacunar a toda la región, hoy deseo hacer un llamamiento e indicar una consecuencia muy grave e importante de la pandemia de COVID-19, la resistencia a los antimicrobianos. Los antimicrobianos son fármacos cruciales con la posibilidad de salvar vidas, pero deben utilizarse de manera responsable dado que las bacterias pueden presentar resistencia y así tornar ineficaces estos fármacos con el tiempo. De hecho, esto es exactamente lo que estamos viendo gracias al uso exagerado e indebido de antibióticos y otros antimicrobianos. También se han utilizado indebidamente fuera del entorno nosocomial. Fármacos como ivermectina, acitromicina y cloroquina se utilizaron de manera generalizada como tratamientos no comprobados, incluso después de haber tenido datos científicos sólidos de que no eran beneficiosas para los pacientes con COVID. Los profesionales sanitarios en todas partes deben practicar el uso responsable de los antimicrobianos y recetar antimicrobianos sólo cuando se los necesite, porque el uso indebido de estos fármacos es dañino para los pacientes y también para la salud pública. Y los países deben asegurarse de que las personas no puedan comprar antimicrobianos sin receta médica. Para ayudar a preservar el poder de los antimicrobianos necesitamos la vigilancia, esa mejor rectoría y también mejores fármacos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.